¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡RCXD enemigo detectado! ¡Enemigo muerto! ¡Baja confirmada! ¡Risparo efectuado! ¡Baja confirmada! ¡Acribillado! UAV aliado en camino. ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Cataldá! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡En pie! ¡Tenemos ventaja! ¡Omigo! ¡Omigo! ¿Qué hay? ¡Omigo! ¡Omigo! ¡Oamigo muerto! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al adú! ¡Aquí es de mi ayuda en camino! ¡No! ¡No!